La exposición de Quality Float aquí en Esvaluar surge de esa intención de mostrar el universo del artista suizo Thomas Hirschhorn a través de lo que él denomina dar forma a sus piezas, a sus esculturas. Para ello se decide en esta exposición traer una de las obras más emblemáticas de Thomas que se llama Equality Float, que es una escultura de grandes dimensiones que representa un canto, una alegoría a la igualdad, una alegoría a la comunidad en la que vivimos, una comunidad desigual que necesita continuamente la medicina de la igualdad. Esta obra escultórica reúne de alguna forma todo el universo conceptual de este artista porque, como él dice, él realiza la pieza desde la intención política, filosófica, estética y de amor. Aquí también se quiere mostrar en la exposición esa relación constante del artista con la filosofía y el arte. Para ello se muestran bocetos, ideas, textos del artista en una vitrina aparte y una reproducción de la obra que da origen a esta escultura que se llama Mapa de la amistad entre la filosofía y el arte y que es una obra que realizó en conjunto con el filósofo Marcus Steinbach, con quien lleva trabajando muchos años el artista. De la lectura del libro de Jacques Rancière, El maestro ignorante, surge también esta obra porque a Thomas el leer este libro de alguna forma le afecta, le provoca realizar algo a favor de la igualdad, que es una constante en su trabajo. La figura del pedagogo, personaje protagonista de este libro, de Jacques Rancière, le afecta de alguna manera al artista Thomas Sirson Esa manera de hablar de que todos somos iguales, de la inteligencia igualitaria y que todos tenemos que estar emancipados para desarrollar nuestra inteligencia, es algo que Thomas quiere relanzar con esta escultura. Él escribe un texto en 2007 que se llama La Llama Eterna, Eternal Flame, lo escribe para Art Forum y en este texto sienta las bases de sus ideas sobre la relación entre la filosofía y el arte porque él dice, yo no tengo necesidad de hablar de filosofía en mi obra sino como ser humano la filosofía tiene que estar dentro del ser humano y el arte también y en esta amistad entre la filosofía y el arte y esta relación con el término igualdad que plasma en este texto todo este universo, junto con los bocetos, la relación con el símbolo de la carroza como un artefacto que utilizamos en manifestaciones para reivindicar cosas todo esto está expuesto en una vitrina que es el pensamiento del artista Otra de las fuentes que da origen a esta pieza es un texto que el artista Thomas Sirson escribió en 2007 que se llama Eternal Flame Llama Eterna, en este texto el artista hablaba y mencionaba como desde los suburbios de París cuando empezaron a quemar coches los habitantes de los suburbios de alguna manera estaban encendiendo esa llama que reclamaba la igualdad para el artista esta llama nunca se va a apagar es una llama eterna y de hecho esta llama cada vez está más encendida y cada vez grita más el derecho a la igualdad es un texto donde el artista también lo relaciona de alguna manera con la lectura que él hace en su línea